Gina y televidentes, muy buenas tardes. Los saludos de la clínica Reina Sofía, desde donde hace algunas horas fue dada de alta Magda Patricia Otero, la compañera sentimental del candidato y actual senador por cambio radical Bernabé Celis. La mujer habría sido agredida en su residencia ubicada en el norte de Bogotá por el congresista y fue una llamada a la línea 123 la que alertó a las autoridades. Las autoridades llegaron a esta vivienda ubicada en el barrio Bellavista, en el norte de la ciudad y allí habrían capturado al senador en flagrancia. Durante la noche la habría pasado en la estación 24 de la policía detenido y en la mañana de hoy fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia donde se resolverá su situación jurídica. Hoy mismo se hará el reparto de este caso y hoy mismo se legalizaría también la captura del senador Bernabé Celis. Lo que sí confirmamos hasta ahora es que el senador no ha sido dejado en libertad, sigue su proceso y en este momento está en la Corte Suprema de Justicia donde se revisará el caso y por supuesto se aclarará esta situación jurídica. Información que originamos en directo desde el norte de Bogotá, Diana Giraldo en Noticias del Mediodía.